Listo, señoras, ¿cómo ven ahora a estos participantes de la Academia? Empieza bien, veo voces interesantes, creo que ha sido un buen casting, y como hay de todo, espero que no sean las historias de vida las que triunfen en vez de las voces. Cabito, muy rudo esta noche y te aplaudimos todos. Así somos, somos de yerno, ya nos conocemos. Pero de pronto hay algún punto para no criticar tanto, ya ven que ahora la generación de Cristal, que si se ofenden de más. No, 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 estamos hablando de arte, estamos hablando de arte en el escenario, y como dijo el señor López, no estamos hablando de sus vidas. No estamos criticando si está alto, si está bajo, no estamos criticando esto. Y sabemos que en nuestro país y en Latinoamérica hay mucho arte, y podemos hacerlo muy bien. Lolita, ya empezaste a tener ahorita tu primer enfrentamiento con Espinosa. Los jitomates no te dan miedo, tal vez mañana amanecer un poco cancelado por justamente decir, te regresas a... No me da miedo nada, vengo a hacer mi trabajo y así soy. Pero además no dijo otra verdura, dijo el chico jitomates o jitomates. Sí, el señor... No dijo una mentira, vamos. Sí, es la verdad. Ajá, no está, además no lo ofendió. Se va a regresar, ¿de dónde viene así no lo hace bien? A mí no me parece una ofensa, en lo más mínimo. No nos hemos faltado el respeto. Yo tengo una duda, ¿quién es ese actor que sufrió Jaime Camil, que dijiste... Y te vas a quedar con ella. No nos vas a quedar con ella. Nada, nada, no nombres. Ya pasó hace... Uy, si usted puede haber... Hace 15 años. ¿Usted puede haber eso? Claro, no, olvídelo. Lolita, ahorita por ejemplo, hace unos minutos tuviste ya un pequeño roce con Espinosa Paz. Vas a aceptar, te vas a volver a... Pues ahorita, aquí donde estás, le pusiste un alto a Espinosa Paz. La diferencia de opinión siempre hay, ¿no? Le dijiste... No, 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 pero nosotros lo que hacemos es, nosotros hablamos con ellos y dijimos, lo que pase acá adentro, se queda acá adentro. Esto no es personal, cada uno da su punto de vista y lo aceptamos o no, pero se queda aquí. Y todos quedamos como muy claros con eso. Lolita, ¿en esta edición qué va a ser diferente? ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a decir? Porque siempre... Yo, pues yo igual que el señor Yo muy honesta Y lo dije en un principio Honesta como siempre, la verdad es que No tengo pelos en la lengua Y como ya soy población de riesgo Ya no quiero que me hagan perder el tiempo Entonces voy a pedir de excelencia Oye, Lolita, ahora que hablas precisamente De excelencia, cambiando un poquito de tema Me gustaría saber tú qué opinas De todas las críticas que has recibido También como una profesional que eres En cuestión de Irina Baera No, ya déjenle en paz, ya no voy a callar Yo ya contesté a eso Voy a ver a los dinosaurios con mis nietos Hablamos el tiempo de Irina Déjenle en paz ya Ya la apunaron bastante No, 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 yo qué voy a decir de Irina Pero ella tiene plumas nuevas y vestuario nuevo Pero no baila bien Pero si yo no he visto la obra nunca en mi vida ¿Por qué carambas tengo que opinar De algo que ni me interesa? ¿Te gustaría ser aventurera? Convertirte, por ejemplo ¿A mi edad? Salía yo de Carmen Salinas Ya, no, gracias ¿De salud cómo estás Estela? De salud, pues estoy cumpliendo tres semanas de la cirugía Este, me siento bien, voy mejor Ahí voy Este En un mes más puedo empezar a hacer ejercicio Así que estoy contenta Gracias Este proyecto llegó sin duda a apoyarte económicamente También, ¿no? Porque me comentabas que ahí había esos problemillas No, no, pues es que de verdad Este año me ha llovido O sea, llueve sobremojado Señor, no, no, no Tengo a mí todo No, no, no Ayuda, nos ayuda Claro que sí Todo ayuda ¿El señor Gabito le mandó flores, Lolita? El señor Gabito siempre ha estado atento a todo A todo lo que hemos vivido Al tanto de todo Y yo sé que en el momento en el que yo hago así el teléfono El señor está ahí conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!